Si cambiamos desde la humanidad, vamos a cambiar desde todos los puntos de espiritualidad, respetándolas, creándolas. Si creamos y creemos en ellos, se llama fe. Y si tenemos fe para un país, tenemos fe para toda la Madre Tierra. Es el momento de agarrar nuestra herramienta de espiritualidad y bajarlo para la humanidad, el sustento del alma. Qué bonito sería que desde el silencio podríamos crear. Entonces, cuando creas que es lo que realmente estás creando, un sentimiento, una emoción, y cuando lo creas ya con alegría, ya se plasma el verdadero hombre. Todo existe cuando lo hacemos existir.